Bueno, a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez es el unboxing del Fórmula 1 2012 Bueno, ya sabéis que he vendido el One Piece por comprar este Realmente el One Piece no me ha gustado muchísimo, no me ha gustado mucho, la verdad Ha estado bastante aburrido, por decirlo de alguna manera, todo lo que he jugado Y la verdad he decidido comprar el Fórmula 1 2012 Y quizás así puedes mostrarlo un poco, ¿no? Junto con el Borderlands 2 van a ser los juegos que más muestre quizás esta semana, ¿no? Hasta que la semana que viene salga de Zora Live 5 y FIFA 13 Bueno, vamos con el unboxing del juego Que por cierto creo que tiene Pase Online, que eso ya da rabia En ya todos los juegos, puto maldito Pase Online A ver si lo puedo abrir Una magia Gracias a la boca por ayudarme Y bueno Quitamos el plastiquito A ver No sé si es Pase Online Pone Pase VIP A ver, código de acceso online De un solo uso Sí, básicamente es Pase Online Lo que pasa es que tienen que ponerlo con ese nombre para, no sé, camuflarlo o algo Pero bueno, en verdad es un Pase Online Y bueno, básicamente aquí tenéis el juego Y tal Y bueno, no sé lo que subiré realmente Si subiré al campeonato, si subiré los circuitos sueltos Si subiré el modo Campeones No sé, si subiré de todo, ¿no? Para que lo veáis y tal Como digo, junto con el Borderlands Pues serán los gameplays Por decirlo de alguna manera de esta semana Para que lo veáis bien y tal Pues si alguien tiene dudas para comprárselo y todo esto Bueno, serán los juegos que más voy a enseñar Aparte de los de siempre, ¿no? Call of Duty, Trials y todo ese tipo de juegos Y nada más chavales Esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chau